Reivindicamos el fin de la política de dispersión, el fin del alejamiento de las personas presas, la libertad de las personas presas realmente enfermas, la libertad de los presos y presas que ya han cumplido dos terceras partes o dos cuantas partes de la condena, la libertad de las personas presas mayores de 70 años, en definitiva un poco el fin de las políticas de dispersión. Para todo ello necesitamos el apoyo y el compromiso de las personas y de las instituciones y tenemos que pasar de apoyar los derechos humanos, que yo creo que un poco todo el mundo en general nos apoya a trabajar con los derechos humanos y en ello estamos un poco ahora en el salario. Y lo hemos conseguido.